Vamos a cocinar un pastel de carne. A una libra y media de carne molida de res le vamos a poner todo esto picadito. Aquí piqué la papa, el chile morrón, el tomate, la cebollita y la zanahoria. A la carne le vamos a poner pasas, ajo molido y pimienta. Le vamos a poner dos huevos. Ahora le vamos a poner también todo esto que piqué. Vamos a ponerle también dos rebanadas de jamón y dos varitas de apio. Le vamos a poner también queso rallado, yo uso este al gusto. También le vamos a poner de este sabor de pollo consomé, le vamos a poner al gusto. Ahora vamos a ponerle una rebanada y media de pan bien desboronadito. Ahora vamos a mezclar todo con sus manitas. Ya de batidito ya lo tengo en el molde donde lo voy a hornear. Ahora vamos a ponerle el tocino arriba. Así debe de quedar el tocino, cubrir toda la parte de arriba. Ahora vamos a taparlo con aluminio y ponerlo al horno a 350 por una hora. Miren aquí está el resultado después de una hora y media. Queda riquísimo y súper jugoso.